Bueno, el día de hoy nos convocamos en la Plaza Independencia la Coordinadora por la Anulación al Decreto Antinmigrante en respuesta al Decreto 70-2017 que modifica las leyes de migración y de ciudadanía para la población migrante en el país. Las modifica en términos de que vulneriza aún más su situación, su estabilidad en el país y también criminaliza la pobreza porque va puntualmente sobre los sectores de migrantes que no son los adinerados y en este sentido nos queremos manifestar en este espacio y continuar construyendo en el transcurso de los días y alimentar a esta coordinadora y las actividades que se den a partir del Decreto.